Arropado por el campo que me concede el sosiego, entre árboles y plantas que comparten el terreno, lo vi andando despacio, como si pisara huevos, buscando entre la maleza la libertad de mis sueños. El silencio me acompaña, joder, qué buen compañero, me hace sonreír y pensar que quiero ser salvaje de nuevo, y saltar de cancho a cancho, y de otro cancho a un canchal, y revolcarme en la tierra como cualquier animal, para quitarme los parásitos de la puta sociedad. Aquí nadie exige nada, aquí todo es natural, natural como la tierra, natural como la mar. Si algún día queréis estar conmigo, no me busquéis ya en el bar, en el cercado de las abejas, allí tendré mi panal. Yo nunca me he valorado a mí mismo como poeta, y yo a mí nunca me he llamado poeta, me lo han empezado a llamar los demás. ¿Y ahora cómo crees que te conoce la gente, aquí en el pueblo y fuera de él? Bueno, pues, en el pueblo me conocen cómo he sido toda la vida, y muy golfo, y un tío valente, y luego en cuestiones poéticas, creo que no me ha demostrado casi nadie que lo haya tenido en cuenta a favor, imagino que o no los ha gustado, que me parece de puta madre, o no son valientes como para decir me ha gustado. Quisiera que mi guau fuera tan fuerte, que a veces le tumbaran las montañas, y escucharais las mentes social adormecidas, con la palabra de amor, de mi garganta. Vivís en una noche sin estrellas, andáis un mismo camino guanorugas, y os vais dejando podrir en las entrañas. Que yo la suerte esta no la he buscado, ha venido sola, pero ha venido sola por circunstancias. Primero, por haber escrito esas cosas, y segundo, por haber coincidido un día con Roberto Iniesta, y recitarle ama. Que al día siguiente salí a recitarlo en un concierto, al día siguiente de recitárselo. Que nos conocimos el día que se lo recité, y al día siguiente de conocernos salí, porque él me achuchó para que saliera a recitarlo. Ya los seguidores de Extremo Duro, ya con ama por medio, pues ya era una referencia de un poema, de una canción importante, ¿no? Pero cuando pega a la hostia fue Estrechinato y tú. Que claro, ya son un manojo de poemas, ocho o diez poemas, bueno, yo digo bastante buenos, para mí son buenos. Entonces ya te reflejas un poco más ante los demás de lo que ibas dentro, ¿no? Fue un momento sublime, porque también había una relación muy buena en ese momento, Fito, Robert, Iñaki, y coincidió en que se comprometieron todos a intentar musicar mis versos. ¿Y en cuánto tiempo lo...? Cinco años. Joder. Joder, cinco años, vamos a ver. Platero se estaba ya disolviendo. Iñaki andaba entre Platero y ya Extremo Duro. Fito estaba entre Platero y empezando Fito. Había grabaciones y había giras de dos grupos. Entonces no hubo más cojones que hacerlo en ratos libres en los cinco años. Si lo hubieran querido espabilar en dos meses, lo hubieran espabilado y hubiera salido no sé cómo hubiera salido. Sin embargo, por el cariño con que se estaba haciendo, se tarda un poco más, pero ahí está la prueba de lo que ha salido. Soy eterno viajero de sueños e ilusiones. Soy eterno viajero de amores. Cruzaré los mares en mi barco pirata con los cañones acenagados y mi bandera será blanca. Dominaré los aires como un pájaro desprendiendo de mi cuerpo blancas y multicolores plumas de amor y paz. Cabalgaré por valles y montañas a lomos de mi gitana sin dejar más señal para el retorno que la sonrisa y la amabilidad. Escucharé historias escalofriantes de viejos. Contaré historias inventadas a preciosos niños dulces y traviesos y amaré tierna y locamente a la mujer que merezca del amor puro de aquel dulce vagabundo. Amor, rebeldía, libertad y sangre es un bombazo de la hostia. He vendido muchos libros ¿dónde más? En el bar. En el bar porque yo no estoy metido en ninguna editorial porque a mí me gusta comerme las patatas que siembro. El bombazo empezó con Despacito con Ama ya evolucionó mucho con Evolucionó mucho con Estrachinato y tú y pega la hostia fuerte con el primer libro Amor, rebeldía, libertad y sangre. Yo nunca me he puesto a escribir poesía. He escrito poesía cuando ha habido un sentimiento que a mí merecía la pena reflejarlo. Pero nada más. Que yo en diez minutos no puedo pensar nada más que lo que estoy sintiendo en esos momentos. Y luego me sorprendo a mí mismo al leerlo. Me sorprendo a mí mismo decir, joder, tío. Pero lo que acabas de escribir qué bien ha reflejado lo que estaba sintiendo, tío. Que yo no tengo capacidad literaria. O sea, capacidad literaria. Puede tener capacidad poética pero no literaria. He leído he leído un poco. Habré leído a ocho o diez poetas, tío. No he seguido de leer. Primordialmente he leído a Juan Ramón Jiménez Federico García Lorca Miguel Hernández Gravil y Galán Machado Wack Bigman y hay algunos que se me escapa un poco pero muy poquito más. Hay muchos poetas incluso algunos premios nobles de poesía, tío. Que yo los leo, los leo, los leo y no le cojo la chicha. Será mi incapacidad lo que no le coge la chicha. Y en cuanto no le cojo la chicha a tomar por culo. A mí para que siga leyendo se me tienen que la poesía se me tiene que meter muy dentro. En la médula de como decía que cuando que al duende hay que buscarle que está muchas veces escondido en las habitaciones más más profundas del alma, tío. Lo que sí seguir escribiendo imagino que por desgracia siempre será sobre la rebeldía en busca de la libertad de todos. Yo de la libertad mía menos porque yo la tengo. No al 100% pero en un porcentaje muy elevado comparándome con la sociedad. Porque claro una cosa luego ser libre no solamente ser libre en ciertas cosas sino como tú seas. ¿Qué es para ti ser libre? Yo por ejemplo para mí ser libre es estar aquí ahora mismo aquí en este chiscorzo de mi campo libre y salvaje. Para mí eso es ser libre.